¿Alguna vez alguien te ha pedido Robux y le decías que no? Pues quédate a ver esta historia. Este hilo comienza en un mapa de prisión live. Yo estaba jugando y divirtiéndome y en los 5 segundos veo un niño que me dice que le regale Robux. Yo lo miro y le dijo, pero amiguito no tengo Robux. El chico insistía y luego él me dice, maldito, no me quieres dar, eres un miselabre. Y me dice, no, yo le dije que si quería un PvP en arsenal. Él dijo que si los dos fuimos a un servidor vacío y el chico me decía, jaja no, te voy a ganar. Pero al final yo le terminaba ganando y luego llegó a las 5 kills y le doy 2 y sumo 7 kills. El juego acaba y el chico me dice, maldito hacker, te voy a denunciar y esa fue mi historia.